Hubo la final en Arabia Saudita, se enfrentaba el campeón de Sudamérica, Fluminense, contra el campeón de Europa, Manchester City. Y este partido da muestras de un fútbol cada vez más desigual, donde los de Europa son más poderosos y los sudamericanos estamos quedando cada vez más atrás. Ganó 4 a 0 el Manchester City, a los 40 segundos del partido, el cordobés Julián Álvarez de pecho ponía el 1 a 0 para los ciudadanos, el equipo inglés. A los 27 en contra, Nino termina desviando un tiro de Phil Foden que descoloca al arquero. Ganaba 2 a 0 en el primer tiempo el Manchester City, no hubo equivalencias. A los 27 del complemento, otra vez Phil Foden termina convirtiendo el tercero después de un centro de la izquierda de Julián Álvarez que marca el segundo en su cuenta personal a los 43 del complemento. Julián Álvarez con 23 años, 2 goles y una asistencia, el mejor jugador del partido. Y hay el momento esperado, primer título en el Mundial de Clubes para el Manchester City. Vamos a repasar una particularidad, porque el Mundial de Clubes desde que se está jugando en el año 2005, ya no vamos a meter con el récord de los argentinos, pero vamos a centrarnos en Julián Álvarez que sigue rompiendo récords. Les decía, tiene 23 años, surgió en River, jugó en la selección argentina, en el Manchester City y estos son los títulos que tiene con apenas 23 primaveras. 15 campeonatos en River, Copa Libertadores de América, la del 2018, por supuesto, Recopa, Copa Argentina, Supercopa, Liga Profesional y Trofeo de Campeones. En la selección argentina, el Preolímpico, la Copa América del 2021, la finalísima y el título mundial de Qatar que se cumplió esta semana un año. Y en el Manchester City, donde está hace apenas dos temporadas, ganó la Premier, que es el torneo de primera división, la FA Cup, que sería como una especie de Copa Argentina, la Liga de Campeones de Europa, la Supercopa de Europa y hoy terminó levantando el Mundial de Clubes. 15 títulos para este cordobés que con solo 23 años tiene un futuro enorme. Y ahora sí nos metemos en la historia de los argentinos que se coronaron en el Mundial de Clubes, que se juega desde el 2005 y que nunca un equipo de nuestro país pudo coronarse campeón. Llegaron a la final Boca River, San Lorenzo, también estudiante de La Plata, pero nunca un equipo argentino se coronó campeón del Mundial de Clubes. Pero sí, jugadores argentinos. En el 2008, Carlos Tevez, jugando para Manchester United. 2009, 2015 y 2011, Messi Mascherano, en un super equipo de Barcelona. En el 2010, el Inter de Milán, con Milito, Zanetti y el Cucho Cambiaso. En el 2012, el único argentino que fue campeón con un sudamericano. ¿Lo reconocen? El Burrito Martínez, el Corinthians, el Timao, fue campeón en ese año del Mundial de Clubes. En el 2018, Santiago Solari era técnico del Real Madrid. Fue el Mundial de Clubes que vino una semana después de la finalísima Boca River de la final de la Copa Libertadores y que River perdió en primera ronda. Bueno, Santiago Solari terminó levantando ese título. Y ahora se suma Julián Álvarez, 20-23, consiguiendo esta conquista. Son nueve los argentinos en toda la historia que levantaron este trofeo. Veíamos recién que a los 40 segundos de partido marcaba Julián Álvarez un gol de pecho. Muchos recordaron... Ahí está, mirá. Qué golazo, ¿no? Hay que estar. Porque además de para jugarle a un gigante, tenés que estar atento del segundo uno. Bueno, y a los 40 segundos, si te meten un gol de pecho, evidentemente... Porque son buenos. O sea, que te lo mete el gol. Porque son buenos y porque el otro equipo no entró con toda la luz. A los 40 segundos de pecho marcaba Julián Álvarez. Y muchos recordaban un gol que hizo Lionel Messi también. En una final de un Mundial de Clubes con el pecho y con un equipo argentino enfrente. Era Barcelona de Pep Guardiola contra Estudiante de la Plata de Alejandro Sabela. Tiempo extra, centro de la derecha y también con el pecho, Lionel Messi terminaba marcando el gol con el que el Barcelona se coronaba campeón. Fue el Mundial de Clubes del año 2009. Un datito más que lo sigue hermanando a estos dos jugadores enormes. Lionel Messi y Julián Álvarez. Un dato también para destacar. Pep Guardiola, como técnico, jugó cuatro Mundiales de Clubes. Ganó los cuatro. Barcelona, Barcelona, Bayern Múnich y ahora con el Manchester City. Oh, qué manera es juntatito. Impresionante. Impresionante. ¿Nos vamos a la pausa? De pecho.